Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Mira nomás, recordando a mi nieto, perraquito, cuando estaba chiquitito Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Mira nomás, qué mancita Si tú me das tu perdón, regresaré Cuárate, chichinitiorca, ay, hijo de la chingera No hay mucho de corazón, piénsalo bien ¿Para qué? Para estar juntos los dos, otra vez Tú y yo solitos vivimos Para estar juntos los dos, otra vez Dice Si me dices que me quieres, te doy un abrazo Si me dices mi amor, te doy un beso Si me dices que me amas, te mando este beso Que salió mi pensamiento, santana A la portales Y vamos Creaciones rápidas Súper de papá Súper de papá con el revo y en su borde Yo voy a regresar a ti, chichinitiorca, chichinitiorca Si tú me das tu perdón, regresaré Yo voy a regresar, la chica Te reto de mi entrego Para estar juntos los dos Para estar juntos los dos La banda de este puño es un papasco Vamos a hacer mucho tiempo ya, es la verdad Hola, hola, hola 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 Para la gente de mesa de OTAI, que también champeran en la línea, ¡Súbele, papá, con el remueyazo bordelado! ¡Para las perras, lamas de salsa! Miguelito Xochis, salsa, papá. ¡Viva con el rey de rellena! ¡Chachachanga! ¡Piénsalo bien, piénsalo bien! ¡Salud para el vino y el cancha, el chorizo! ¡Desde la central ya más duro! ¡Para el barrio de la cancha! ¡Mertito de la C! ¡Multiple! ¡Para el barrio de la cancha! ¡No quisiera regresar aquí mi vida! ¡Wow! ¡Con sonido de la! ¡Ca, cha, 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 cha! ¡No me explico la razón! ¡Fa mí ya merece nada de ese corazón! ¡Es un antigo que me amando más! ¡Estoy perdiendo la voz! ¡Creaciones radio! Santa Rita, Bordales, presente, 100% sonidero de Nueva York y la... Chachachachachacha Chachachacha La vida me impide Para que quieras Ven, ven Ven, yo le me extraño por Regresamos mi miro de mercado Ven, yo le me extraño por ¡Súbele, mamá! Para Bacuco de San Miguelito, Xochizanza Iván, Pablo, Marisol, Chanes Y ayer esta noche con la bandera de los Unidos en México Ramón, Ramón Chachachanga Chachachanga Ahora Patrimonio Nacional Cultural Dice Desde Santana, Bordales, el Moncho De Sinaloa Vamos Chichón, Caguay y el Negro Sí, Ramón, bailemos Orinda me llamo, güerita Mi voz sobre la violación por mí No me explico la razón Y es seria chamarro, chamorro Y sus sillitos inventando en ajélica ¡Ajélica! El hombre que no te quiera morir Ven, ven Cerro de mí Ci craño El hombre que no te quiera morir En grande La gente signale La gentessísca El hombre que no te quiera ospedir No te quiera son juan Dice que diez bacteria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!